Bueno, como una de los prometidos deuda, así que como llevo nombrando los dos últimos videos anteriores, les voy a enseñar lo que me he comprado tanto en el pop-up de The Greenest Boys Club, como en el guest con Play Some Faces, también les enseñaré algo que me compré en la rebaja de Supreme, y una chaqueta que me compré en Urban Outfitters. Aparte también me he comprado otras dos prendas de Carl Canning, otra colaboración que ha hecho Pretty Diver Things con Carl Canning. Empezaremos con la chaqueta. Es un poco cantosa la chaqueta, tengo que decirlo, pero a mí la verdad que me gusta mucho. Es una chaqueta inspirada en el uniforme de un basurero prácticamente. Es de la marca Chip Monday. El precio original, 160 euros, 160 pounds. Lo vi en un principio, nunca me la compré porque me pareció un poco exagerado el precio. Pero el otro día la vi en la rebaja a 60 pounds y no duden en llevármela, así que otra más para la colección. Y aquí está, esta sería la camisa. La camiseta básica con un estampado como si fuera un periódico. También me compré esta chaqueta. Una chaqueta larga, vaquera, tranquilito. De Minion Ace My Club me compré esta chaqueta. El precio original no lo sé. O sea, me refiero, el precio cuando salió no lo sé. Ya lo pondré por aquí. Pero a mí en liquidación, en el pop-up me costó 100 pounds. Así que seguramente el precio original es uno de estos algo. Así que creo que fue una buena compra. También me compré una camiseta. Bastante básica. Con el logo. Y después el fotibus y por aquí. Por los lados. Y aquí está. Una camiseta básica para la colección. Bueno, acabamos con Billionaires Boy Club. Y pasemos a lo que me compré en las rebajas de Supreme. Es una camiseta un poco graciosa, pero la verdad que a mí me gusta. Es el rollo retro. Bueno, la camiseta es de la sesión de invierno del año pasado. El precio original eran 82 pounds. Y la compré a 50. Está bastante bien, la verdad. A mí que me gusta mucho el rollo retro en las camisas. Y ya por último y finalmente les enseñaré lo que me compré ayer. Lo que fue ayer. Primero les enseñaré la camisa. Ahora mismo no se verá, pero las letras son reflectantes. Al igual que las líneas en grises. Ahora próximamente les enseñaré un par de outfits. Y así se pueden hacer una idea de cómo se ve la camiseta en la oscuridad con flash. Que la verdad que es una cosa... ...de locos. Y aparte también me compré este bolso. Un bolso tranquilito, amarillo. Con las tiras, con el nombre bordado. Bueno, como una, espero que les haya gustado mis últimas adquisiciones. No olviden en darle a like, suscribirse, comentar algo. ¿Qué opinan de la ropa? ¿Qué opinan de los pop-ups? Ahora próximamente les enseñaré algunos outfits con la ropa que les he enseñado. Por lo tanto, les dejo con el resto del video. Y a seguir con la ropa. Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo veo todo como en espiral Contigo veo todo como en espiral Contigo veo todo como en espiral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Baby, yo soy tuyo, nama Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que tú y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah